Es un canto de libertad, que su melodía resuena, es un canto de libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad, proclamarlo el que ordena, aleluya, aleluya, es un canto de libertad. Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor, otras fueron las clenas que estaban atando a mi corazón, tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor, otras fueron las clenas que estaban atando a mi corazón. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, en libertad, donde está el Espíritu de Dios, aquí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, aquí siempre hay libertad. Es un canto de libertad, que su melodía resuena, es un canto de libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, en libertad, que de paz el alma llena, es un canto de libertad.